Bienvenidos a mi canal a un nuevo videazo, día 15 completando la serie de los 31 vídeos en el mes de diciembre y hoy os traemos un 50 cosas sobre Gómez Náuer. Os subí una historia de Instagram para que me hicieseis preguntas sobre mí y voy a contestar, no todas, porque hubo muchas, pero sí la mayoría. Tengo 50 exactas, algunas son más chorras, otras son más profundas y más salseantes, pero bueno, vamos a empezar por la primera, que son muchas. ¿Cómo te llamas? Nombre completo. Mi nombre completo es Jorge Gómez Romero. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací el 8 de junio de 1999. Tengo 24 años y nací en Madrid. ¿Cuánto mides? Sinceramente, no tengo ni puñetera idea, pero poco. 1,70 y poco. ¿Comida favorita? Comida favorita en sí no tengo, sí que es verdad que me gusta mucho la pasta, por ejemplo. Siempre he comido mucha pasta, la carne, me gusta mucho. ¿Zurdo o diestro? Tanto con las manos como con los pies soy diestro. La mano turda se me da muy mal utilizarla, pero el pie izquierdo va algo mejor. ¿Te has teñido el pelo alguna vez? La respuesta es no. Si queréis que me lo tiña, ponédmelo en comentarios y decidme el color. ¿Cuál es tu color de ojos? Mis ojos son marrones, excepto si me da mucho la luz, que se pueden poner un poquito verdes y mola. Manías o cosas que no soportes nada. Una manía que no soporto nada, por ejemplo, es si una persona no huela limpio. O sea, es algo con lo que no puedo. Una manía dura, intensa, como el olor de la persona que no se echa colonia. ¿De dónde viene el nombre de Gómez Náuer? Muy buena pregunta. Muchos lo sabréis, otros muchos no tendréis ni idea. Yo cuando jugaba en el Madrid, que sí, jugaba en el Madrid, algunos me lo habéis preguntado ya, me llamaban así. Me llamaban así porque mi apellido es Gómez. ¿Y por qué el Náuer? Porque me decían que me parecía mucho a la forma de jugar de Beckenbauer. Y para no llamarme Beckenbauer, me llamaron Gómez Náuer. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? ¿Sexo y edad? Tengo una hermana. Se llama... Tiene 18 años y por aquí os dejo una foto suya. No sea bueno. ¿Cuál es tu mayor miedo, Gómez? Uff, buena pregunta. Mi mayor miedo, sinceramente, perder a alguien. Algún familiar, algún conocido, algún amigo, alguien que me importe. Algo que tengo que confesaros que nadie lo sabréis. Yo de pequeñito tenía miedo a las atracciones. Mucho, mucho miedo. O sea, me entraba mucha angustia subirme a las tizcas atracciones de estas de los parques de atracciones. Hoy en día, no sé cómo, pero es todo lo contrario. Ahora me flipa y cuanto más loca sea la atracción, mucho mejor. Deporte que hayas practicado desde pequeño. Aparte del fútbol, yo jugué al tenis. Estaba jugando al tenis y era muy bueno jugando tenis. Aparte, hacía natación, nadaba y también montaba en moto. ¿Qué pasa? Que cuando entré en el Real Madrid, todos esos deportes me los prohibieron. Tanto el tenis, como la natación, como montar en moto. Mejor equipo en el que hayas jugado al fútbol. Real Madrid. Gómez, ¿por qué te echaron del Madrid? Por malo, supongo. O sea, es algo que no te suelen decir, pero si te echan es por algo. A mí lo que me dijeron, que al ser bajito, chiquitito, delgadizo, con poco físico, íbamos a competir con gente de 3-4 años más mayor que nosotros y que se iba a notar muchísimo la diferencia. Eso fue lo que me dijeron a mí. ¿Fumas o te has drogado alguna vez? ¡Nunca! Ni fumo, me he drogado. ¿Tienes alergias? Sí. Una alergia heavy, heavy, heavy es a los gatos. ¿Aguanto los gatos? No puedo. Me ponen y eso. ¿Te has pegado alguna vez, Gómez? Nunca me he pegado y es algo que tampoco quiero experimentar, la verdad. No me apetece pegarme. ¿Qué has estudiado o qué estudias? Pues yo he estudiado eso, he estudiado bachillerato y estoy estudiando la carrera de marketing en la Universidad Europea. Ídolo de la infancia, Diego Forlán. ¿Por qué? Por su forma de golpear con las dos piernas. Increíble, me encantaba. Posición favorita. En el fútbol, supongo. Siempre me ha gustado jugar de extremo, más de izquierdo que derecho, pero sí que es verdad que se me da mucho mejor jugar de lateral. ¿A lo largo de tu trayectoria futbolística te has planteado dejar el fútbol alguna vez? Pues sí, la verdad que sí. Hubo varias veces que me planteé dejar el fútbol. ¿Cuándo? Cuando jugaba en el Adalbe. ¿Por qué? Porque no estaba a gusto, no estaba cómodo y encima me sentía mal porque sentía que estaba haciendo perder el tiempo a mi familia. Tanto para que me llevase a los entrenamientos como para que me llevase a los partidos y luego no jugase o jugase muy poco. ¿Cuánto te gusta la fiesta del 1 al 10? Sinceramente, yo creo que a todos, una buena fiesta o un 10. Me encanta la fiesta. ¿El mejor viaje que has hecho nunca? Pues mi mejor viaje hasta ahora, sin duda alguna, ha sido el mundial de Qatar en 2. Últimamente estás muy romántico, Gómez. ¿Estás enamorado? ¡Yes! ¿Color favorito? El rojo. Defínete en una palabra. Uf, único. ¿Marca de ropa favorita? Amigos, Tara es la que más me mola. ¿Marca de lujo favorita? Estoy entre Off-White y Valenciaga. Me gustan las dos. Mucho. ¿Qué colonia llevas o sueles llevar? Hombre sin H, nomade. Muy buena colonia. ¿Cuál es tu número favorito? El 7 o el 10. Los dos me gustan. Youtuber referente. Dos youtubers que siempre los he tenido ahí y siempre me he fijado en ellos son los F2 Freestylers. ¿Sabéis quiénes son? Si os gusta el fútbol, 100%. Gómez. ¿Qué dice tu último SMS? Nacex. ¿No hemos podido entregar tu envío, 50-15, no sé qué? Gestiónalo desde www.nacex.org. ¿Cantas en la ducha? Sí. Canto, bailo, perreo, salto, hago lo que haga falta. La ducha es... La osca. ¿Te has roto algo alguna vez? Sí. Más recientemente, el cruzado. Y aún me estoy recuperando. ¿Tienes algún piercing? Actualmente no tengo ningún piercing. Así que es verdad que tuve este. El de aquí, el Travis. ¿Tienes tatuajes? Yes. Uno, aquí, en el brazo, que no se ve mucho, y pone... Todo va a salir bien en inglés. ¿Sueles dormir siesta? La respuesta es no. No suelo dormir siesta, porque como pillo una buena siesta, ni me levanto. ¿Eres supersticioso? No. Nada. La verdad. Nada. ¿Usas almohada para dormir? Sí. Pero la uso entre las piernas. La almohada de la cabeza, no sé por qué me da, pero suelo cogerla, pum, y abrazarla entre las piernas y la cabeza a encontrar el colchón. ¿Tocas algún instrumento? Que se me dé bien, no. Pequeño en el colegio, la flauta, toqué el cajón dos veces y si es solo la pandereta. Nada más. Y si te tengo que tocar el piano, te lo toco. ¿Eres más de playa o montaña? Playa. Nike o Adidas. Adidas. ¿Duermes con o sin calcetines? Sin calcetines, amigo. Siempre sin calcetines y arropándome bien. Influencer que más te haga reír. Pues uno que se me viene a la cabeza ahora mismo. Senen Morán. Me parto. ¿Come? ¿Te llevas bien con tu familia? Obvio. Es mi familia. No me voy a llevar mal con mi familia. ¿Te vas a hacer más tatuajes? Sí, amigos. Proto me haré más tatuajes. Bueno, más no. A lo mejor uno y ya. Tu mayor propósito para este año nuevo. Mi propósito para este año nuevo es reventarlo en redes sociales. Estoy motivado. Esta serie me ha hecho cambiar el chip en la cabeza. Me ha hecho centrarme a full en las redes sociales. Y creo que lo vamos a reventar este año, amigos. Os quiero. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Y que me hayáis conocido muchísimo mejor. Si queréis el vídeo 16, ya sabéis. Apoyad esta serie. Apoyad este vídeo. Comentadlo. Que os dé la gana. Como si me queréis poner a caldo. No pasa absolutamente nada. Tendréis vídeo mañana. A los que les guste. Os amo. A los que no. Lo siento mucho. No lo veáis. ¡Os quiero, amigos! Nos vemos mañana con otro auténtico videazo. ¡Gracias!